Importante para mí que el que da planes todos los días, número uno, desarrolla creencia, porque te expones a dar el plan y a creer, a buscar, a estar con un esfuerzo sostenido, dando el plan, mostrando el negocio y aumentando tus empresarios, tus socios. Y también, número dos, aprendes del comportamiento humano cuando uno da muchos planes. Empezás como a entender a las personas. La gente que entra que dice que sí con todo y al otro día se va. La gente que no dice nada y por ahí termina reventando tu negocio. La gente que te clava el visto. O sea, empezás a entender cómo funciona el comportamiento humano. Empezás a leer eso. Entonces, yo ya venía de hace tres meses buscando la calificación de plata. Mi primer mes califico al 12, mi segundo mes califico al 12. Esos dos meses los califiqué de manera personal, moviendo volumen. El tercer mes califico al 15. Y cuando el cuarto mes me pongo una meta, me pongo la meta del plata. Porque digo, bueno, 4.000 a 10.000. Si repito otra vez 4.000, son 8.000. Y si pongo más acción, o sea, auspicio un poco más de persona, 2.000 más, se producen. Entonces, voy a plata, dije. Y bueno, no cerré. Entonces, ahí me frustré por primera vez en el negocio. ¿Sí? Les soy honesto. Me frustré. La frustración me duró ese cierre de mes nada más. No es que estuve una semana llorando bajo la cama. No, no, no. O sea, fue ese cierre de mes. Y algo que entendí siempre, desde el momento 1, que creo que me ayudó mucho la lectura, es que si tengo los resultados, es responsabilidad mía. Pero si no tengo los resultados, también es responsabilidad mía. O sea, si sé que llega a la meta es porque hice todo lo correspondiente a llegar. Desde la creencia, desde la mentalidad, desde la actitud y desde la acción, obviamente. Y desde los básicos. Pero si no llevo a la meta, obviamente tengo que hacer una autocrítica. Decir, bueno, ¿qué tengo que ajustar? ¿Cuál es el feedback? Dar más planes. Mover más volumen. No sé, o sea, estar más enfocado. O sea, el ajuste lo hace cada uno ahí con su mentor. Entonces, siempre supe que era responsabilidad mía. Colocar más personas en eventos. Ejemplos, puede ser. Entonces, al quinto mes vuelvo a correr el plata y cierro el quince de nuevo. Pero con 5.500 puntos. Me ahogué. Y cuando voy al sexto mes de hacer el negocio, como dice Adri, uno entra al negocio el día que se auspicia, pero cuando se determina es como un nuevo comienzo. O cuando el negocio toca tu dignidad, te auspiciaste. Bien. Cuando decís, no puede ser que no tenga los resultados. Cuando te cae la ficha, por decirlo de alguna forma. Que puede ser en un evento, en un audio, en un libro, en una asociación. Y bueno, me cayó la ficha. Me di cuenta que si quería calificar a plata, tenía que trabajar más el negocio. Tenía que dar más planes. Tenía que auspiciar más personas de manera temprana, en mi caso. Y tenía que colocar más personas en el seminario. Y que el seminario trabaje brindando la visión al grupo. Y que el grupo, una vez que salga del seminario, en ese momento que tuvimos, podamos correr y ajustar lo que falta para llegar a plata. Y fue así. Hice eso. Y bueno, en ese mes, en agosto del 2000. Mirá, en agosto fue. Agosto del 2016. Califiqué a plata en el negocio de Adanway. En la hoja había planificado una forma de hacerlo. Pero después en la vida real no sucede igual que en la hoja. O sea, el día a día, por decirlo de alguna forma. Lo importante es que si tenés la meta. Y creés que vas a calificar plata. Y esto es otro punto muy importante para ya terminar, Adri. Es que el mes de agosto, cuando dije voy a plata, mi mente me dijo, este mes cínico. Como que arranqué la calificación sabiendo internamente que lo podía hacer. Por ahí los otros meses fue como, este mes voy a plata. ¿Estás seguro? Mirá tu estructura. O sea, como hubo unas preguntas medias matadoras. Pero el mes de agosto fue, lo hago como sea. Estoy determinado. Me pongo la meta. Cierre año fiscal. Lo voy a hacer. Y bueno, no salió igual que la hoja. Pero muchas situaciones, por tener la fe, se dieron. Aparecieron personas. Aparecieron la facturación. Resolvimos lo que había que resolver. Porque siempre van a faltar puntos cuando uno califica plata. El tema es cómo resuelve y qué mentalidad tiene cuando resuelve. Y bueno, se dio, amigo. Y fue una gran, gran, gran victoria el calificarlo. Y sobre todo el recalificarlo. Y bueno, perdón ahí por la gata, amigo. Pero siempre que doy zoom, viene para acá. Tranqui. Mientras pasaba tu gata por tu cámara, pasaba un perrito por acá abajo también. Así que estamos conectados, amigo. Qué lindo escuchar esa historia. Todavía, muy importante, destaco algo que remarcaste a la hora de calificar a plata. Que creo que es algo que nos caracteriza cada vez que cerramos un nivel. Cuando uno quiere cerrar el 9, la determinación es lo que nos lleva a cerrar el 9. Cuando vamos al 12, es la determinación. Cuando uno mantiene la determinación, va subiendo de nivel. Y eso es muy importante. Y lo que remarcaste en el plata fue la determinación. La palabra determinación es comenzar una acción y terminarla. Y creo que eso es lo que nos caracteriza. Esta pregunta que te voy a hacer no está dentro de las preguntas. Pero me gustaría preguntártela porque, bueno, voy a fluir. ¿Qué diferencia? Porque, bueno, esta pregunta que te voy a hacer puede ser que la que te hice fue para las personas que están comenzando. Que tal vez todavía no tienen el nivel de plata. La que te voy a formular es para los que ya la alcanzaron. O tal vez todavía no, pero quieren el próximo nivel que es el de Esmeralda. Porque yo tengo entendido que de plata el próximo nivel no es ni oro ni platino. Porque eso es mantener un trabajo. El próximo nivel es Esmeralda, en este caso, ¿verdad? O Esmeralda fundador. ¿Qué crees vos que cambió en vos? O ¿Cómo fue la decisión de calificar a plata y después pasar? Porque sé que pasaste por Zafiro también. Pero pasar el salto a Esmeralda. ¿Qué diferencia hubo en esa determinación? O es la misma. ¿Cómo lo manejaste? Bien, amigo. Bueno, para serles muy, 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 muy demasiado honesto. O sea, lo más me abro y me vulnerabilizo. A ver, no sé cómo lo hice. O sea, yo te voy a decir qué es lo que interpreto. Sí me acuerdo de ciertas cosas que les puedo compartir. Pero no es que lo hice con, digamos, listo, tengo el mapa para llegar a Esmeralda. Sé cómo llegar a Esmeralda. No, o sea, porque si les vendo un mapa, es mi mapa. Es mi historia, es mi proceso. Y realmente cada uno acá tiene que vivir el suyo y encontrar el suyo. Y creo que de eso se trata. Así que, y para serles muy honestos también, cuando yo entro al negocio, el primer nivel que miro es el Esmeralda. O sea, yo lo miré apenas entré al negocio. Fue lo primero que visualicé porque entendí que si llegaba ahí, iba a independizarme. Y bueno, iba a ser libre financieramente, como decía el plan. Yo me acuerdo, Esmeralda, LF. Me acuerdo de eso y esto lo tengo anclado, de libertad financiera, porque el plan me lo dieron lapicero y papel. Y bueno, me acuerdo de eso. Entonces, lo que a mí me sirvió fue justamente ponerme la meta ahora. O sea, cuando arranqué. Bien. Entonces, por ejemplo, acá hay muchas personas. Algunas pueden estar a plata o superior y otras no. Yo los invito a que se pongan una meta grande. Bien. O eso me sirvió a mí. Y en el camino, para ver cómo voy avanzando, ponerme como migajas, digamos. O ponerme como referencia para saber que voy por buen camino. Ejemplo tonto. Si quiero bajar 20 kilos, me pongo acá tres meses bajar, no sé, 5 kilos. Es una referencia de saber que voy por buen camino. Bien. Bueno, el plata fue uno. Fue una referencia. Para mí fue plata, platino y empezar a cerrar líneas. Ese era como mi camino. Cerrar la primera línea, cerrar la segunda y cerrar la tercera línea. Bien. Eso es el primer punto que les puedo compartir. Lo segundo es que creo que me emborraché con la educación hasta el día de hoy. Y eso, quiera o no, de manera consciente e inconsciente, terminó programándome a lo que voy. Cuando uno escucha 4 o 5 audios por día, de diamantes y superiores, que te están diciendo que vos también lo podés hacer, eso, tarde o temprano, se mete en tu mente. O sea, si por un año, por dos años, por el tiempo que lleves, venís escuchando información diariamente, hay una frase que dice, una verdad o una mentira muchas veces repetida para el cerebro siempre va a ser una verdad. Bien. Repito, una verdad o una mentira muchas veces repetida para el cerebro siempre va a ser una verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Por la repetición. Bien. Por la repetición de repetir esa frase. Entonces creo que eso también me ayudó muchísimo a la hora de construir esa mentalidad, sobre todo. Bien. Y de tener la energía y la capacidad de trabajo diaria para todos los días hacer 150 kilómetros, aunque sea para dar un plan en ese momento. Y eso creo que fue un punto muy importante. Y lo tercero, o otro punto, es que cuando cerré Oro, cuando cerré Oro, más o menos, creo, diciembre del 2016, que tenía una línea al 15, una línea al 12 y otra línea al 9 largo. Me puse la meta de cerrar las tres líneas para marzo y creí que lo podía hacer. O sea, y puse el trabajo. Entendía que tenía que cerrar una línea por mes. Estuve dispuesto a tomar las decisiones, que solamente son decisiones de enfoque, no es nada del otro mundo, es enfocarse. Como dijo Mauricio Lara en el domingo del seminario, las calificaciones son breves periodos de enfoque. Depende de la calificación, depende del periodo de enfoque, nada más. Y bueno, en enero, cerré la primera línea y dije, ok, fiesta, o sea, como, bien ahí, o sea, voy por buen camino. O sea, arrancás la semifinal, primer partido, 3-0 de local, sin goles en contra, o sea, decís, bien, voy bien. O sea, arranco febrero y califica la segunda línea. Listo, o sea, pasé a la final, o sea, divino. Y cuando voy a buscarla en marzo, la calificación, la línea estaba en 9, eran dos personas. Y puse el trabajo para cerrarlo, no llegué, cerró el 18. Pero no llegué a la meta, ¿sí? Y, ¿qué me pasó ahí? Me frustré, tuve mi segunda frustración en el negocio, ¿sí? Pero, desde enero, que empecé a cerrar líneas, empecé a programarme. ¿Con qué? Repetición, ¿sí? Autosugestión, piense de hacer rico. Bueno, tener las hojas, tener las metas en una hoja, para mí es clave. A levantarte, mirarlas, antes de irte a dormir, mirarlas, escribirlas, repetirlas, lo que vos quieras, pero que estén presentes en tu cerebro y en tus sentidos día a día. Bien. Cada viaje que hacía a Buenos Aires a dar planes, me repetía. Gracias por el Esmeralda, soy Esmeralda. Gracias por el Esmeralda, soy Esmeralda. Gracias por el Esmeralda, soy Esmeralda. Y eso lo arranqué en enero, cuando empecé a cerrar líneas. No llegué para marzo. En marzo me frustré por no haber llegado. Dejé de la programación, pero al toque la tomé de nuevo. ¿Por qué? Porque dije, bueno, no la cierro ahora, pero la cierro el año que viene. O sea, es un negocio para toda la vida. No me voy a pinchar por esto, pero tampoco voy a dejar de poner el esfuerzo y lo que tengo que hacer. Entonces, seguí la programación, seguí construyendo el negocio, seguí haciendo los básicos. Y en septiembre, o sea, seis meses después, arranqué la calificación de Esmeralda. Y en marzo del otro año, califiqué Esmeralda. Y creo que le puse tanta programación y tanto trabajo que, bueno, califiqué Esmeralda fundador. Sin saber que iba a calificar Esmeralda fundador, porque lo califiqué en junio, con volumen de equivalencia. Cosa que no sabía, me enteré por Anway de que había calificado así. Y, bueno, lo importante fue sembrar un año antes. Hoy te digo, entendiendo la construcción del negocio y entendiendo la programación, entendiendo la información, entendiendo todo esto. Entonces, creo que estamos terminando un año fiscal. Y que muchos terminan calificando ahora en agosto. Y los felicito, y gracias por ese ejemplo. Pero los que por ahí no terminan calificando este año, no pasa nada. Lo que sí, empezá a sembrar ya. Porque las calificaciones como que vienen todas de golpe. Uno siembra, 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 siembra. Y se califica una persona y se empiezan a calificar todos. Y empiezan a calificar las líneas. No es que uno va calificando, no sé, de manera ordenada. No, yo siento que es un periodo de siembra y cosecha. Entonces, creo que todo eso, amigo, me produjo la mentalidad para calificar a Esmeralda. Traté de resumirlo y de explicarlo lo más simple posible. Perfecto, amigo. Sé que es bastante complejo de explicarlo. Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta. Me quedo con varias cosas. La próxima pregunta era o es qué tan importante fue el sistema educativo para vos. Pero con esta anterior que te dije me quedo con algo súper clave. Y espero que algunos lo hayan tomado para bien. Que no se agarren de lo que sea. Dijiste, hay que emborracharse con el sistema educativo. Con sistema educativo. O sea, libros, audios y eventos. Vamos a aclarar esa parte. Perfecto. Bueno, entonces la próxima pregunta era qué tan importante es el sistema educativo. Si querés agregar algo ahí, junto con esa pregunta, te voy a enganchar la otra, por así decirlo. Entonces, qué tan importante es el sistema educativo para vos, qué tanto impactó en vos, qué cambio hizo en vos, y qué harías o qué le aconsejarías a un nuevo. Teniendo en cuenta, perdón, amigo, que estamos también en una etapa del mes bastante importante. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué más puedo agregar del sistema educativo en cuanto a la importancia? ¿Qué le recomiendo un nuevo? ¿Qué le recomiendo un nuevo en general? Bien. Bien, bien. Teniendo en cuenta en la fecha que estamos. Perfecto. Bueno, más para agregarle al sistema puedo hablar muchísimo, pero para ser simple, creo que, miren, todo negocio busca expandirse y facturar más. Este negocio es expandirse y facturar más, desde lo técnico. Desde lo técnico, el negocio es hacer marketing, expandirse, dar el plan y aumentar la facturación. A mayor personas, mayor facturación. A mayor facturación, mayores ganancias para Amway, mayores ganancias para los empresarios, que somos los socios, y más personas viviendo del negocio. Ecuación mega simple. Bien. ¿Cómo me vuelvo un mejor en el área de marketing? ¿Y cómo me vuelvo mejor en el área comercial de facturación? Con el sistema educativo. Que además, tiene muchos plus. ¿Sí? No solamente te va a volver mejor comercializador, o mejor en tu parte de facturación, a nivel personal o grupal, sino que te va a volver mejor como persona, como empresario, en habilidades blandas, etcétera. Entonces, el negocio va por dos autopistas. Auspicio, volumen. Eso es lo que hay que hacer en el negocio. Nada más. Técnicamente hablando. El sistema educativo, te aumenta el auspicio y te aumenta el volumen. ¿Sí? Eso. Y aumentar el auspicio, aumentar el volumen, tenés que aumentar tu nivel de liderazgo para poder liderar los grupos o las organizaciones. A mayor nivel del liderazgo, mayor tamaño de grupo, mayor calificados, etcétera. Bien. Mayor libertad también. Igual, mayor responsabilidad también. ¿Sí? La libertad es responsabilidad. Está muy edificada la estatua de la libertad, pero no la de la responsabilidad. Y van en paralelo. Bien. Así que... Los audios para mí son claves desde el día a día. O sea, los audios te van a dar información diaria, vocabulario del negocio. Te van a dar... Te van a dar un plus en cuanto a la actitud para mí y en cuanto a la mentalidad. ¿Por qué? Porque son personas que te van a contar qué situaciones tuvieron que pasar, porque las vamos a pasar. ¿Sí? Y qué mentalidad hay que tener en esas situaciones para poder recibir la cosecha, los resultados que el negocio promete, que es la recompensa. Entonces, los audios para mí me ayudan en eso. ¿Sí? Te brindan información, conocimiento, experiencia, pero te ayudan mucho en esa parte de la mentalidad. Los libros... Los libros son... No es lo que vos saques de un libro, sino lo que el libro saca de vos. O sea... Los libros, para resumirlo, me gustaría decirte que los libros sanan tu autoestima. Todos entramos en negocio con un golpe de autoestima. Algunos más grandes o con muchos golpes, otros con menos golpes. En mi caso, yo entré con muchos golpes en mi autoestima, en mi relación conmigo mismo. Muchas creencias limitantes, sin capacidad de creer, de soñar, etc. Y los libros fueron sanando esa autoestima, esa relación con mi niño interior, que todos los tenemos. ¿Bien? Y entender que esa creencia o esa situación no somos nosotros. La estamos eligiendo de manera inconsciente, pero no somos. Y cuando uno crece en su autoestima, al sanarla, crece en el nivel de confianza. Cuando uno confía en sí mismo, es capaz de hacer el negocio de Anway en todos los países, es capaz de hacer cualquier actividad, cualquier deporte, porque crees en vos mismo. O sea, listo. O sea, ya está. El resto es práctica. El resto es acción. El resto es aprender la habilidad. Entonces, desde mi punto de vista, los libros son maravillosos, porque te van a desarrollar a un nivel que inclusive vos y yo no sabíamos que teníamos y tantas habilidades y, bueno, no me quiero estender ahí con los libros porque puedo hablar un montón. Y los eventos son la visión, son la inspiración. Escuchar a Mauricio Lara, a Teo y Maribel el mes pasado, creo que fue. Escuchar a personas que llevan 30 años y ver cómo podés llegar a vivir vos si te quedás haciendo el negocio de manera profesional porque lo que te están mostrando es, hey, bro, te lo digo así, hey, bro, quédate 30 años acá y vas a tener este estilo de vida que no solamente va por lo material, sino por todas las áreas que el ser humano puede ser rico, abundante, próspero. Bien. Entonces, en los eventos yo entiendo que uno se inspira, uno se espejea con un buen espejo, o sea, con personas de éxito, personas con principio, personas abundantes, personas que ganaron el juego de la economía y hay que ganarlo, amigos, o sea, nos gusta o no, en esta economía hoy se vive con plata, así que hay que ganar el juego de la economía, como sea, o sea, hay que ganarlo, y hay que tenerlo en abundancia, sin apego, pero hay que tenerlo en abundancia, ¿sí? Entonces, en los eventos yo siento que uno capta esa visión, capta muchas cosas intangibles que el orador o la oradora puede compartir, y todo eso forja tu mentalidad, prepara tu software para que vayas a construir el negocio, y por ahí la lista de contactos que antes no te estaba haciendo efectiva, aumentaste la efectividad más de un 50, 60%, ¿por qué? Porque algo cambió en tu software, algo cambió en tu mentalidad, algo cambió en tu actitud, en tu energía, que por ahí desde un evento o de la repetición de información, saltaste en tu nivel de conciencia y el volumen, los contactos, los planes, lo que no te venía saliendo, ahora te sale todo junto, aparece toda la gente, los constructores que no estaban construyendo, ahora construyen todo junto, los líderes que no estaban apareciendo, te aparecen todos juntos, y el negocio te empieza a reventar, de una manera mágica, digamos, pero en realidad no fue mágica, sino que venís repitiendo la información hace no sé cuánto tiempo, o sea, en mi caso fueron 9, 10 meses de repetir información, la conciencia se desarrolla con repetición de información, repetición de información, repetición de información, nunca sabes cuál es el click que hace que, ¡pac! De un momento a otro, tu mente diga, listo, yo lo puedo hacer, ya está, esto es mío, y lo haces, capaz que venís un año al 9% como Brian, que creo que la historia, y de un año al otro saltó a esmeralda, ¿por qué? Porque venía repitiendo, 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 hasta que, pum, se la creyó, ¿y qué les recomiendo un nuevo? Eso del sistema educativo, y bueno, igual el miércoles grabé una charla del sistema educativo para la plataforma de multiplicadores, así que, ahí hablé 30 minutos del sistema y muchas cosas se las dije acá, pero bueno, para edificar la plataforma de multiplicadores. Y después, con respecto a qué les recomiendo a una persona nueva, primero, bienvenido, ¿sí? Bienvenido, porque, ya estar acá es como tomar una decisión de valor, porque estás como, quieras o no, saliéndote de la masa, sin criticar o juzgar a la masa, pero estás como haciendo algo diferente, o sea, y bueno, hacer algo diferente te expone, ¿sí? Te expone porque vas a cambiar o vas a evolucionar ciertas cosas y van a ser todas evoluciones positivas, pero bueno, va a haber gente que por ahí te señale, te critique, no entienda y es normal en el proceso del negocio. Así que, lo primero, bienvenido y felicitaciones, lo segundo es date el tiempo de escuchar, de leer y de asistir a todos los audios, eventos y libros suficientes para poder entender la magnitud y la profundidad del negocio. Bien, no quieras entender el negocio en una semana, en un día, en un mes, ¿sí? Date el tiempo suficiente, por lo menos date 90 días de audios, date 90 días de lectura, date 3 seminarios y todos los eventos que te promueva tu línea de auspicio. Estoy seguro que en 90 días vas a poder desarrollar una visión mucho más grande y ver la gigante y estupenda y profunda oportunidad de negocios y de vida que tenemos. Bien, porque no es de negocio nada más, sino que también es un proyecto de vida. Lo tercero, si ya estás dentro del proyecto, ya arrancaste el mes o bueno, no importa, pero ya querés empezar a hacer funcionar esto, te recomiendo que hagas una lista, el número de lista o de personas, te lo va a decir tu línea de auspicio, pero una lista de personas para comercializar los productos y una lista de personas para mostrarle el proyecto. Lo primero es que hagas una compra de productos, 100, 200, 300 puntos, tu línea de auspicio te dirá, pero el primer cliente sos vos. Aprende a usar los productos, tenés esa experiencia de marca y cuando te des cuenta la calidad, el precio y cómo mejora tu calidad de vida, va a ser mucho más fácil que los puedas recomendar porque lo vas a hacer de un lugar súper genuino. Lista de clientes, lista de empresarios, definí una estrategia comercial que tu línea de auspicio te va a pasar, o sea, de esta manera se mueve volumen y esta es la estrategia, vamos a mover estos kits, estos packs con este pitch o con este llamado, con este video, eso tu línea de auspicio te lo promoverá, pero definí una estrategia comercial, definí una estrategia de contacto, vamos a auspiciar tus primeros tres frontales, vamos a auspiciar tu primer frontal, vamos a auspiciar tus primeros cinco frontales, o sea, vamos a empezar a contactar tus primeras personas para que sean tus primeros socios del negocio, tus primeros frontales, auspicios, etcétera, y si te pusiste meta o si no te la pusiste, lo que yo te recomiendo es que te animes, o sea, que te animes a poner una acción diaria y que no esperes tener todas las fórmulas como para empezar a hacer el negocio, sino que día a día poné una acción y esa acción que pongas va a abrir una puerta y esa va a abrir otra puerta y poco a poco accionando te vas a dar cuenta cómo se construye el negocio. te invito a que muestres el producto a la mayor cantidad de personas, esa es la mejor manera de venderlo, te invito a que muestres el negocio a la mayor cantidad de personas porque esa es la mejor manera de hacerlo, o sea, aumentar las probabilidades y te invito también a que cierres una meta porque como dijo Mauricio Lara, al éxito le gusta la velocidad y siento que es verdad, o sea, yo en mi primer mes de negocio calificé el 12%, número uno, califiqué porque me puse la meta de hacerlo, o sea, porque entendí que tenía que entrar con una meta, bien, número dos, al ponerme la meta y calificar iba a ganar varias cosas, uno, billete, dinero, de mi activo o de mi red, bien, o sea, iba a ganar dinero de mi negocio, no del margen comercial, sino de mi empresa, bien, de consumo inteligente, dos, iba a ganar confianza porque cuando vos calificás y te ganás tus primeros ingresos con el negocio y ves en tu cuenta bancaria o en tu plataforma de negocio que la empresa ya te pagó, te aseguro que ahí cambia la actitud y la creencia que vos tengas con el negocio, muchísimo, número tres, vas a ganar confianza en Amway y vas a ganar confianza en vos y vas a ganar confianza en vos haciendo el negocio de Amway, sí, vas a ganar creencia, bien, y sobre todo, como hablábamos hoy al principio, marketing y facturación, vas a aprender a facturar, vas a ganar un porcentaje de la facturación y también vas a tener un buen marketing, porque, ¿qué te preguntan las personas, tus amigos, tus familiares, cuando entras en el negocio, hace cuánto tiempo estás, cuánto estás ganando, y si vos entraste el 20 de este mes y cerraste tu 9%, o cerraste el bronce y ya estás ganando 20.000, 30.000, 40.000, 15.000, 50.000, 100 dólares, 150 dólares, 80 dólares, dependiendo el país, lempiras, colones, bueno, ya no me acuerdo de otra moneda, dependiendo, bien, si vos decís eso, tenés ese marketing de apalancamiento, o sea, mira amigo, entrás hace poco, 10, 15 días, entre este mes, 5 días, 3 días, no entiendo mucho, pero hay un equipo de apoyo, bien, hay un trabajo colaborativo, hay personas que se preocupan por mi entendimiento y por mi crecimiento, y en estos pocos días, ya estoy ganando 100 dólares, a mí me viene bien 100 dólares más, por más de que gane lo que gane, o tenga lo que tenga, o sea, a todo el mundo, y si una persona que recién arranca, le comenta eso a sus familiares, sus amigos, sus vecinos, compañeros del trabajo, de la facultad, de lo que sea, es un gran marketing y tenés altas probabilidades de que entren más personas al negocio en un tiempo más corto y puedas generar un crecimiento un poco más rápido y dinámico, así que eso es lo que lo que le recomiendo y también no sé si esto se va a entender o no, pero te recomiendo que te quedes mínimo no sé 5 años te diría haciendo el negocio porque esto es una escuela de negocio, o sea, vas a aprender muchísimo, yo en estos 5 años aprendí más que lo que había aprendido en mis 25 años, o sea, aprendí pero de todo, de todo, para ganar la economía, para ganar a mis emociones, para ganarla a mi mente, para lograr cosas, para cerrar metas, para aumentar mi nivel de confianza, es mucho lo que el proyecto te da en muy poco tiempo, así que esa es otra recomendación más a largo plazo, pero ojalá, ojalá que... no se hagan que sea la economía presenta se vuelve a conectar y bueno, amigos esto es mi experiencia lo que entiendo lo que he aprendido honestamente es un gran proyecto un gran negocio tiene muchísimas cosas, mucho valor agregado la propuesta no solamente es dinero dinero hay y muchísimo es la mejor oportunidad como para ganar ese juego del dinero y lo más rápido o dinámico posible, es lo más democrático también todos contamos con una línea de auspicio con un equipo de apoyo hay personas que ya llevan mucho más tiempo que vos que han pasado procesos que vos vas a pasar o estás pasando y esas personas están dispuestas a ayudarte o apoyarte a que vos transites ese camino a ponerle luz a ese proceso bien entendiendo que que pasando ese proceso las recompensas vienen para todos y eso es muy difícil encontrarlo en otro lugar o sea, donde uno encuentra personas que pueden ser de otro país de otra ciudad que te apoyen que estén ocupados y atentos en tu crecimiento en tu entendimiento en tu evolución con los productos con el sistema educativo con los primeros contactos con la construcción de tu negocio o sea eso para mí es algo maravilloso desde la parte técnica o empresarial y que al final de todo terminan convirtiéndose en tus amigos termina convirtiéndose en una especie de familia que uno elige porque el vínculo va más allá de lo que es el negocio sino que va mucho más por lo emocional por la relación quien se quede haciendo esto bien amigos vamos a viajar el mundo de por vida ya con Adri no sé cuántas veces y con Brian también cuántas veces nos hemos cruzado en aeropuertos en ciudades o sea vivimos la recompensa del negocio todos juntos si construimos en Argentina desde nuestra casa ahora en diferentes lugares y tenemos la posibilidad de mes a mes o dependiendo la demanda dependiendo todo viajar disfrutar de la recompensa disfrutar de las experiencias ahora si todo se da vamos a Escaret con muchos nos vamos a encontrar en Escaret el año pasado fue en Orlando el anteaño fue bueno con Brian fuimos a a Michigan a conocer a Amway ese viaje fue un viaje muy impactante el anterior año fue el crucero o sea hace cuatro años que vinimos viajando todos los años más los viajes que cada uno hace viviendo la recompensa compartiendo eventos aprendiendo del negocio aprendiendo del sistema también porque todos participamos de los eventos y nos conectamos para aprender y para seguir creciendo y bueno para poder seguir impactando más personas que realmente quieran algo diferente y sobre todo estén dispuestos a pagar el precio de lo diferente así que creo que que tiene mucho 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 puedo hablar muchísimo más pero bueno no no alcanzaría el tiempo y ahí creo que volvió Adri así que lo dejo Adri con el cuestionario volvimos amigo volvimos se me fue el wifi cosas que pueden pasar ahora en la en la era de la información contame amigo porque mientras estaba resolviendo no sé si alguien te hizo la última pregunta yo tengo acá la última pregunta del formulario pero si ya te la hicieron sé que estabas hablando de los viajes de liderazgo y demás pero contame por favor no la última fue la que me hiciste vos así que creo que perfecto no nada más genial bueno te hago la última pregunta amigo ya que estamos sobre la obra también no te queremos ya robar más tiempo es una pregunta personal que me gustaría preguntarte así que ahora te la hago por whatsapp terminamos chicos muchísimas gracias ahí lo hacemos el secreto del negocio es y se cortaba cuando te hizo el click no 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 bien hay bastante click verdad amigo que es que se siente vivir de la recompensa de Amway hoy teniendo en cuenta que vos entraste y lo que te acordás siempre del plan es la L y la F o sea libertad financiera hoy yo creo que el nivel de Esmeralda fundador más allá de que todos acá sabemos que es un nivel un pin que te queda chico tenés el corazón de diamante amigo eso lo sabemos todos lo sabés vos también pero en Esmeralda fundador con un negocio tan sólido tantos viajes de liderazgo también tantas recompensas tantas promesas que te da el negocio que se siente hoy vivir eso que soñaste cuando te dieron el plan que fue lo mejor que te dio Amway dentro y fuera del negocio amigo tanto en lo material como en lo intangible también bien bueno comencemos por el principio claramente poder manejar tu tiempo y poder manejar tus finanzas creo que es algo que te empodera mucho saber que uno puede diseñar su día ejemplo yo tengo mis días diseñados día a día tengo una agenda la cual tengo el poder y tengo el manejo bien de poder diseñarla como me gusta y para serlo honesto en la mañana me gusta solamente dedicármela para mí yo a la mañana no agarro ni el celular ni la compu ni el whatsapp ni nada o sea lo agarro a una cierta hora pero a lo que voy a la mañana es para mí obviamente viviendo la recompensa viviendo la recompensa entonces poder manejar tus tiempos poder tener tus tus actividades como entrenar que me gusta mucho y que le estoy metiendo y tengo meta con el entrenamiento le vengo metiendo a pleno con el gimnasio con la alimentación con la meditación también es algo que me está gustando muchísimo y con el entrenamiento con correr y bueno también tengo mis tiempos para para poder si quiero visitar a mi familia comer con ellos visitar amigos aunque cuando estoy enfocado no visito muchas personas que no estén con enfoque o que no me aporten al enfoque pero también lo puedo hacer creo que el que me sigue en Instagram lo ve me gusta mucho jugar con las gatas así que para mí eso también es libertad o sea porque la libertad también es viajar el mundo pero también la libertad es poder hacer cosas simples en tu casa como gastar el tiempo o invertir el tiempo con las gatas que a mí me conecta muchísimo y también poder tener el tiempo de cómo administrar mi negocio para poder producir cómo poder administrar mi tiempo para poder aprender más capacitarme leer más y bueno crecer crecer sobre todo así que desde el manejo del tiempo les diría que lo diseño como a mí me gusta como lo que yo quiero a la hora que yo quiero no tengo horarios para comer cuando siento como a veces no como porque no lo siento y bueno el tiempo es de uno no estoy esclavizado o apegado a nada a ninguna necesidad hay días que por ahí no hago mucho o casi nada así que esos días como dice Blay a la mañana me levanto y a la tarde reviso lo que hice a la mañana o sea nada bien y con respecto a lo financiero claramente el negocio te permite independizarte igual ya de plata bien estructurado a un platino a platino fundador bien construido tenés tranquilidad económica en Amway tranquilamente podés vivir bien con el negocio de Amway así que podés independizarte podés podés hacer compras o sea podés comprar tu auto podés hacer varias cosas desde lo financiero también he cumplido varios objetivos por ejemplo cuando entré al negocio mi primera meta era independizarme o sea mudarme solo lo hice ya me mudé 3-4 veces a diferentes lugares diferentes casas con diferentes comunidades etc mi segundo objetivo era jubilar a mi mamá ya hace 3 años que jubilé a mi mamá ya era odontóloga y hace 3 años que cobra más que un profesional sin ejercer la profesión o sea porque el negocio me permite hacerlo mantenerla inclusive en pandemia inclusive pasando todo lo que pase el negocio me sigue permitiendo haciéndolo así que no solamente me mantengo yo sino que mantengo a mi vieja en este caso otro sueño era viajar el mundo he conocido 8 países en 3 años he viajado a Estados Unidos no sé 20 veces capaz no me acuerdo bien he viajado a Chile 3 veces he conocido más de 15 provincias de Argentina he estado en grandísimos hoteles en algunos fueron los mejores de esa ciudad he tenido experiencias muy 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 lindas parapente muchas experiencias he tenido la posibilidad de ganarme los viajes de liderazgo con Anway el primero fue Las Vegas y un chico que viene de un barrio que se llama El Churrasco ya con el nombre te digo todo no conozco mucha gente que pueda irse a Las Vegas desde El Churrasco o sea no era la conversación normal con los chicos de la esquina en mi barrio che podríamos ponerlo la meta de construir un negocio y irnos a Las Vegas el año que viene y llevar a nuestra familia no la conversación es dónde íbamos este fin de semana cuánto tiempo pasábamos en la esquina quién aguantaba más tiempo sin dormir bueno otras épocas bien y bueno el primer viaje de liderazgo fue ese fue Las Vegas tuve la posibilidad de llegar a mi papá por primera vez a Estados Unidos los dos no hicimos la visa por primera vez los dos fuimos a Estados Unidos por primera vez los dos no subimos un avión yo por primera vez el por segunda ahí una diferencia el negocio también me permitió tener patrimonio neto algo mega importante tener inversiones tener un respaldo tener sobrante también para poder capitalizar por otro lado para poder protegerse uno así que eso es mega importante mega importante o sea me parece súper importante también el negocio te permite un flujo de efectivo constante mes a mes que si lo trabajas podés aumentar ese flujo de efectivo y si lo administras bien podés crear más flujo de efectivo y eso me parece también súper importante he logrado también comprar una propiedad he logrado desde lo material hablando he logrado viajar he logrado no sé qué más me estoy seguro me estoy olvidando algo pero he hecho varias cosas me ha permitido cumplir varios sueños varias recompensas el negocio pero creo que lo más que valoro yo como soy yo es lo que ha construido acá y lo que ha construido en mis emociones y en mi mente creo que que lo que he ganado en la mente en confianza en autoestima en creencia en visión en resiliencia en en ponerse meta y trabajarlas en salir del estado de víctima y estar en un estado de responsabilidad barra empoderamiento porque antes la culpa era del gobierno de las circunstancias del dólar de esto de lo otro y cuando uno se hace dueño de su propio negocio y empieza a educarse entiende que él es responsable de uno de uno mismo de sus resultados de sus unos resultados etcétera y y eso hacerte responsable me parece que te hace creador de lo que vos quieras materializar en este en esta vida en esta en esta vida así que recompensa quieras lograr así que eso me parece muy empoderante otra cosa que valoro mucho es las personas con las cuales he asociado y he conocido me parece eso de lo más rico que el negocio me ha dado yo valoro mucho las personas sabias las personas que se cuestionan las personas con un gran liderazgo las personas con un gran negocio también con con libertad financiera o con riqueza o con con millonario no por los millones que tiene sino por en quien se convierte una persona cuando logra tener esa relación con el dinero o sea porque una persona que hoy gana 10 millones de pesos al año en la Argentina no es lo mismo una persona que gana un millón de dólares al año la relación que tiene esa persona con el dinero es magistral a la relación que por ahí uno tiene con el dinero la persona al tener esa relación con el dinero se ha convertido en una expresión suya muy potente muy avanzada y yo valoro mucho eso ¿sí? porque es un es una consecuencia yo tuve la posibilidad de conocer a Fabio de Sousa de almorzar en su casa allá en Brasil en Curitiba y aprender de personas de ese calibre la asociación que me ha dado el negocio es abismal abismal lo que he aprendido lo que he captado lo que he visto lo que he escuchado en los lugares que estuve las experiencias los amigos que he hecho puedo decir que tengo amigos en muchos lugares del mundo donde sigo hablando en Brasil en Chile en Estados Unidos de personas que he conocido gracias a este proyecto y lo que más valoro hoy me lo están preguntando yo se lo voy a decir es que me dio la posibilidad de ir conociéndome o de ir creando lo que yo quiero ir creando hoy en día valoro muchísimo eso hoy en día me conozco más con mis virtudes con mis efectos con mi luz con mi oscuridad al conocerme más creo más en mí me entiendo y también puedo ir creando lo que quiero ir creando en el día a día en el mes a mes y año tras año tanto a nivel personal como a nivel profesional en el negocio y eso amigos para mí no tiene un precio me puedes ofrecer no sé más guita de otra cosa pero eso es un valor agregado que el negocio te da que no tiene precio o sea es un valor agregado o sea es algo invaluable y encima eso poder duplicarlo o poder transmitírselo a otras personas que tengan la misma oportunidad que vos no sé o sea decime vos que hacemos y no o sea entonces seguramente me quede corto con todo lo que les estoy comentando seguramente me olvide cosas para este Zoom y diga uy me olvidé decir esto me olvidé decir lo otro pero creo que les comparto un poco de lo que realmente el negocio me ha dado me sigue dando estoy experimentando y bueno sé que para ustedes también puede pasar seguramente si se animan y se quedan el tiempo suficiente poniendo la acción con una mentalidad correcta y y si yo pude ustedes pueden amigos o sea yo no soy nada del otro mundo todo lo contrario pero bueno periodos de enfoque sembrar mentalidad correcta vibrar en los sueños vibrar en los sueños enfocarse en los sueños vivir vivir el proceso vaciar el presente vaciar hoy el presente para llenar el futuro lejano o no muy lejano tremendo amigo impresionante que lindo poder escuchar eso de una persona que tiene tanta visión y respira el negocio ¿verdad? yo también me considero una persona que siempre digo elegí Amway y acá estaremos toda la vida es más estaremos hasta después de la vida porque van a quedar audios de nosotros impactando en vidas y vidas de personas cuando nosotros ya no estemos en este plano físico tengo una anécdota de nosotros dos hablando en Orlando en el 2019 estábamos en las piscinas ¿te acordás? la catarata esa de agua así la piscina y demás yo me acuerdo que miraba a mi alrededor y estaban todos los diamantes los platinos estaba mi mamá también ahí y yo estaba hablando con vos y nos pusimos a pensar y vos me preguntaste amigo ¿vos te imaginás haberte pagado este viaje con todo lo que te da Amway haciendo lo que hacías? y si yo te yo te dije que no y si estaba como peluquero en ese momento todavía estaría ahorrando y tal vez me vaya en el 2085 la verdad que no se compara viajar con Amway fue la conclusión que que se ríe Maxi ahí porque también iba a estar ahorrando conmigo junto con Brian que lindo que lindo viajar con Amway y bueno desde ya amigo te agradecemos por tu tiempo por toda tu información por tu visión por tu experiencia lo valoramos muchísimo felicitaciones a todos los que se conectaron vamos a ir cerrando este espacio ya gracias Nico te mando un abrazo grande les mando un abrazo grande a todos lo despedimos a Nico con una lluvia de corazones ahí en la pantalla que dio todo dio lo mejor desde ya gracias espero verte pronto para poder asociar y seguir alimentando la visión amigo te mando un abrazo un abrazo grande a todos buen cierre y a seguir trabajando chau